Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yuli. Hoy vamos a hacer un peekaboo bien fácil con polvos de inmersión. Y aplicamos el primer. Y emparejamos la diferencia entre la parte de atrás de las extensiones y las uñas. Ahora aplicamos la primera capa en el 80% de las uñas. Y la sumergimos en el polvo blanco suave. Y aplicamos una segunda capa en toda la uña. Y la volvemos a sumergir en el mismo polvo blanco suave. Ahora aplicamos la base en la parte trasera de las uñas solamente. Y le polvoreamos los brillos gruesos. Y la volvemos a sumergir en el 80% de las uñas. Y la volvemos a sumergir en el 80% de las uñas. En estas uñas voy a aplicar estrellitas metálicas usando la base. Y la volvemos a sumergir en el 80% de las uñas. Ahora aplicamos la tercera capa de la mitad de los brillos hacia adelante. Y la sumergimos en el polvo blanco suave. Y la sumergimos en el polvo blanco suave. Y la sumergimos en el polvo transparente. Y la sumergimos en el polvo. Y la sumergimos en el polvo blanco suave. Curamos todas estas capas con el activador. Y la sumergimos en el polvo blanco suave. Y la sumergimos en el polvo blanco suave. Y lo sacamos un minuto. Le damos forma, perfeccionamos y pulimos las capas. Y la sumergimos en el polvo blanco suave. Y antes de aplicar el brillo, volvemos a aplicar el activador. Ahora, enjuagamos las manos con agua solamente. Y la secamos bien usando papel toalla. Seguimos secando 4 minutos en el ventilador. Y aplicamos la primera capa de brillo final. Enseguida aplicamos una segunda. Y ya estas uñas Peekaboo están listas. Espero les sirva. Suscríbase a mi canal para nuevos videos cada semana. ¡Suscríbete al canal!